Felicitaciones para quien ha logrado la primera Pol de la temporada en el Super TC2000, Matías Rossi. Gracias, gracias. Muy amable, muy contento. Feliz por el equipo Toyota Gazoo Racing y PM Infinia. Agradecer a todo el trabajo que se hizo. En este nuevo reglamento técnico se interpretó un auto de carrera, no había pruebas en pista, entonces el equipo puso un auto para hacer la Pol. Hasta acá marcamos el camino y bueno, es importante arrancar el año en este nivel. Y como siempre digo, uno ya piensa en el campeonato desde la primera carrera, así que estando ahí adelante, la idea es sumar buenos puntos. ¿Va evolucionando el auto con el correr de las vueltas desde el jueves pasando por la actividad de hoy? Las dos cosas, evoluciona e involuciona cuando nos equivocamos. Estamos en un proceso de tocar muchas cosas en el auto para saber qué hace con cada cosa. Así que hubo cambios que sí, que fueron buenos y otros cambios que no tanto. Pero como te digo, lo más importante es mover, mover cosas del auto, del setup, para ver cómo reacciona, qué sentimos. Y bueno, sin duda que hoy fuimos los más rápidos, así que manejé un gran auto y estoy contento por eso y hay que aprovecharlo. ¿Sopla fuerte el viento acá en Buenos Aires en este mediodía? ¿Se notaba eso arriba del auto? ¿Cómo era? Sopla muy fuerte. Fue el peor momento para andar en la pista, hubo mucho viento, estuvo muy difícil. Así que sí, estuvo complicado y hay que tratar de estar atento y no cometer errores. ¿Qué tipo de vehículos has encontrado, Matías, después de estar en el auto del año pasado? Lindo el auto, es lindo para manejar. Está bueno, me gustó frenando, me gustó velocidad de curva. Hay que ver cuál es el techo, ¿no? En el tiempo de vuelta, honestamente, esperaba más. Giré mucho en este autódromo, con el reglamento anterior, el reglamento inclusive del 2010 y demás. Y el tiempo de vuelta no ha sido rápido. Así que, por la carga que tenemos, creo que hay mucho para mejorar y andar más rápido aún. ¿Cómo vienen siendo estos días en Buenos Aires, cerquita de casa? Y con Rubiño Barrichello, de quien hablaste tan, pero también de su hospedaje, de su compañerismo allí en Brasil. Bien, ayer llegué a casa y lo único que pensé en el asado que se quiere comer Ruben el domingo a la noche, para atenderlo como él me atendió a mí, iba a ser difícil, porque fue un gran anfitrión, pero la estoy pasando muy bien acá. Extrañaba mi casa, fueron dos meses en Brasil por el proyecto de Stock Car. Así que estar unos días acá me viene bien para recargar pila, estar en mi casa, disfrutar con mi familia, con mi gente también. Y después, el día 27, ya vuelvo para Brasil. Te deshiciste en elogios para con Ruben Barrichello, por su buen trato para con vos. Trato de comentar simplemente lo que es una persona, porque todos lo conocemos como piloto. Muchos ya tienen un parecer de Ruben por lo que se conoce, pero me parece bueno disfrutarlo porque es una gran persona. Realmente una gran persona, no por cómo ha sido conmigo, sino porque él es un excelente ser humano. Gracias Matías, lo mejor para la carrera. A usted, un abrazo grande a todos los campeones. Gracias.